Bien, para la agencia de noticias DERF, DERF.ar, vamos a charlar con Dayana Polisoto. Ella es contadora, es parte de App Consultores Tributarios. Dayana, ¿cómo estás? Andrés Batistera, te saluda. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, a partir de las modificaciones que anunció Sergio Massa, por ejemplo, en Impuesto a las Ganancias, aunque debe pasar por el Congreso, ¿qué evaluación están haciendo ustedes desde App? Bueno, la realidad es que tenemos una modificación inminente o inmediata que se publicó, de hecho, el sábado en el boletín oficial, se terminó de reglamentar del Impuesto a las Ganancias para los empleados en relación de dependencia, que es el nuevo piso a partir del cual van a pagar, mejor dicho, porque rige a partir del 1 de octubre, los empleados. Son 15 salarios mínimos vital y móvil que al valor actual estamos hablando de 1.770.000 pesos mensuales brutos. Es decir, que quien esté por debajo de ese importe no va a pagar impuesto a las ganancias. El salario mínimo vital y móvil está en negociación y en los últimos días de septiembre se va a modificar el valor, con lo cual inevitablemente va a cambiar este valor que estoy mencionando del 1.770.000. Se estima que va a ser unos 2 millones de pesos aproximadamente. Esa es la, digamos, modificación inmediata y la que van a ver los empleados en relación de dependencias que venían pagando ganancias como reducción a partir de octubre. Además de que se modifican las escalas del impuesto a las ganancias. Es decir, que alguien que esté por encima de ese valor, si tiene que pagar impuesto a las ganancias, entonces va a pagar un poco menos de lo que hubiese sido hasta septiembre. ¿Por qué? Porque se modifican las escalas. Claro. Y por otro lado, digo que se está previendo una modificación que, como bien vos mencionabas, se va a elevar al Congreso, porque tiene que salir por ley, para 2024. Ya no va a ser con efecto inmediato, donde lo que se va a buscar es que únicamente paguen sueldos muy altos el impuesto a las ganancias y no el resto de los empleados. Claro. ¿Qué es lo que se estaba dando ahora? Que, al contrario, pagaban algunos que apenas alcanzaban, no sé cuál era el piso anterior, Dayana. Y hasta, en realidad, a partir de agosto pasó a ser 700.000 pesos, hasta julio estábamos en 500.000 pesos, siempre hablando de sueldos brutos, con lo cual de bolsillo es menos que estos valores que estoy mencionando. Claro. ¿Esto le da un poco más de justicia, entonces? Y la realidad es que acerca un poco más al concepto, digamos, porque muchas veces lo que se discute es si está bien que los sueldos paguen impuesto a las ganancias. En realidad no es que está mal que paguen impuesto a las ganancias los sueldos, sino los pisos con los que nos veníamos manejando. La realidad es que un sueldo de 1.770.000, o si se llega a ir a 2 millones, que es lo que estamos hablando, no parece ilógico que pague impuesto a las ganancias, cuando si desarrollás cualquier otra actividad tenés que pagar impuesto también. Entonces, es bastante más justo. Claro. Para dejarlo claro, entonces, la eliminación es lo que va al Congreso. ¿El piso ya está? El nuevo piso que rige a partir del 1 de octubre ya está, salió por decreto y además está reglamentado por la AFIP, que esto fue publicado en el Boletín Oficial el sábado pasado, a la mañana. Bien. Pero van a tener en efecto sueldos de octubre que los van a pagar los últimos de octubre o primeros de noviembre, no los sueldos próximos. Claro, buena aclaración. Como parte interesada, ahora te pregunto por el monotributo. ¿Cómo estamos? Por ahora no hay actualización. La última actualización fue de julio y que si bien fue una actualización que de alguna manera ayudó, si tenemos en cuenta la inflación de los últimos dos meses, volvió a quedar atrás. Desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas se está pidiendo esta actualización, pero todavía no hay nada. Lo único que hubo como, entre comillas, alivio fiscal para los monotributistas es la postergación del pago de una parte de la cuota, pero que la realidad resulta totalmente insignificante porque en la categoría más alta de las que tenía este beneficio, que es la D, redunda en 16.000 pesos en seis meses. O sea que la realidad es que es muy poco. Claro, entonces lo que se espera ahora es también una modificación. ¿Qué es lo que está más distorsionado para vos, las escalas? Las escalas y que se actualicen el resto de los parámetros, porque si bien la mayoría pensamos que lo primero que uno mide es la facturación del monotributista, en realidad hay otros parámetros como precio unitario de venta de bienes, que hoy están en 85.000 pesos y hay muchos bienes que ya superan eso, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de electrodomésticos, de cosas para el hogar, cualquier cosa supera ese valor, ¿no? Por supuesto en un comercio de barrio, de comestible, pero sí en los otros rubros. Y también otro de los parámetros para el encuadre dentro del monotributo es los alquileres que pagamos por el local que alquilamos. Sí, estamos hablando de un local, ¿no? Y esos valores están desactualizados. Hoy el máximo de alquiler para estar en monotributo es 76.000 pesos mensuales. Un local a la calle, en alguna avenida más o menos conocida, supera con creces ese valor. Entonces se tiene que actualizar completo, no solo la facturación. Claro. Dayana, una pregunta más general. Muchas veces se dice que Argentina es un país con muchos impuestos, o que en lo tributario la verdad que el peso es demasiado para trabajadores, para emprendedores. ¿Cuánto hay de cierto y cuánto no, comparado con otros países? La realidad, si nos referimos a la tasa del impuesto a las ganancias, no está dentro de las más altas. Hay países con tasas de impuesto a las ganancias más altas. El problema está en quiénes tienen que pagarlo. Si volvemos a lo que estábamos hablando antes, empleados en relación de dependencia, la discusión de si tienen que pagar o no, no es equivocada, sino los mínimos, ¿no? A partir del cual se paga. Y también la actualización de los importes, los porcentajes tan altos de inflación. Si no actualizan los importes, de las deducciones, de las escalas y demás, siempre nos quedamos abajo y termina pagando los que apenas están empezando a emprender, ¿no? Ese es el problema, no la tasa en sí del impuesto. Claro. Dayana, bueno, te agradecemos por este contacto con la agencia de noticias de ERF y seguramente vamos a volver a charlar pronto. Muchas gracias por ser. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.